¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos a Tauferi Momes! ¡Bienvenidos a vuestro canal de videojuegos! Vamos con un vídeo que llevaba bastante tiempo queriendo hacer, chicos. Vamos a hablar hoy un poquito sobre Trainsing World 2020, ¿vale? Le han cambiado el nombre, hay nuevas cositas y poco a poco vamos a ir leyendo todo lo que van a incluir, cómo van a cambiar las cosas sobre todo se centran en cambios en lo que vendría a ser la carrera del propio conductor de trenes, ¿vale? Vamos a entrar en detalle estoy frente a la página web, todo esto lo podéis consultar vosotros, lo podéis leer vosotros pero lo que voy a hacer es compartir este rato con vosotros, ¿vale? Voy a ir bajando, vamos a ir leyendo todas las noticias he seleccionado cuatro noticias bastante importantes, sobre todo lo que va a venirse el 15 de agosto, que es fecha en el que sale esta nueva versión y poco a poco pues iremos viendo los vídeos, iremos comentando pues qué cositas incorporan, veremos las imágenes intentaremos sacar esa pequeña información que hay en cada una de las imágenes y pues nada, espero que os guste como siempre, ¿vale? Si os gusta este tipo de contenido darle un buen like, compartir el vídeo esta semana estamos dejando un poquito aparte los episodios porque quiero traeros un poco de información, se están cociendo muchísimas cosas en el tema de los videojuegos y quería traeros pues este tipo de vídeos para explicaros todo lo que concierne sobre todo en Trenching World muchos de vosotros también me habéis dicho que no sabéis si comprar algún DLC, si comprar el juego ya, si esperar el 15 de agosto yo de momento ya os digo de saque que esperéis, ¿vale? Vamos a leer un poquito todo esto y vemos un poquito pues las conclusiones finales como siempre, vamos a poner un poquito de música de fondo, ¿vale? A medida que vaya poniendo los vídeos, quitaré la música para que no interfiera en el vídeo y veremos un poco pues las reacciones ¿vale? Haremos un poco de vídeo reacción y demás Vamos entonces a empezar, chicos bajamos poco a poco y tenemos aquí Trenching World 2020, ¿vale? Ya dice que lleva un año creo que lleva bastante más porque yo lo seguía desde la versión de PC que estaban con el tema del tren de carga, tenemos aquí el trailer del anuncio, luego la veremos ¿vale? Cuando acabemos la noticia nos vamos al vídeo y veremos el vídeo porque en el vídeo sí que hay referencias a lo que vamos a ir viendo aquí abajo, ¿vale? Os voy a ir traduciendo disculpas ya de saque por mi nivel de inglés ya sabéis que es bastante malo entonces intentaré hacer lo mejor que pueda para irlo traduciendo, ¿vale? Trenching World 2020 está viniendo, ¿vale? en agosto y trae nuevas fitus, nuevas cositas, ¿vale? y una gran colección nueva, ¿vale? con rutas de gran calidad ya tienes Trenching World sería nuestro caso, ¿vale? nosotros ya tenemos Trenching World pues tú podrás tener un update gratuito, ¿vale? con todas las nuevas opciones a un buen precio ¿esto qué significa, chicos? que gratis en Trenching World no hay nada, ¿vale? Dovetel Games es una empresa que ha comprado la plataforma Trench Simulator antigua que venía y ya sabéis que cada uno de los DLCs es de pago y muchos de vosotros estáis pensando hostia, es que es una empresa que todo son DLCs todo es muy caro te has de dejar mucho dinero en verdad el objetivo que ellos defienden siempre y que me parece una buena opción yo siempre he criticado Trenching World 2019 pero al final acabé entendiendo el concepto y es que tú te configures el juego lo mejor que quieras ¿vale? si a ti no te gusta una ruta no la compras si a ti te gusta mucho una ruta te compras esa ruta y te compras los trenes de esa ruta para tener muchas más misiones ¿vale? entonces lo que acaban haciendo es que cada uno se pueda configurar su experiencia como simulador de trenes fijaros que es muy parecido a lo que vendrían a ser los trenes en miniatura ¿vale? sabéis estas grandes concentraciones de gente que traen sus maquetas y sus trenes pues igual hay una persona que dice yo me he especializado en hacer una maqueta de trenes de transporte de pasajeros y tiene pues los típicos Amtrak los DB etcétera ¿vale? y tiene su configuración y sus trenes favoritos pues este juego vendría a ser un poquito lo mismo entonces dicen que es un free update esto es un poquito controversio ¿no? porque es un update gratuito con las opciones pero a un precio asequible o sea es un poco un poco raro pero bueno si somos nuevos en Tracing World este es el momento perfecto para empezar nuestro Journey fijaros que ya incorporan la palabra Journey que es el gran foco de atención o centro de los cambios que van a ver en esta versión de Tracing World empieza una nueva Journey vuelven a repetir esta palabra ¿de acuerdo? la nueva Journey y ya la ponen entre comillas el nuevo sistema de Journey en Tracing World 2020 hace que puedas estar 24 horas secuenciales de gameplay en cada ruta ¿vale? es decir lo que han hecho es cada estas rutas que van a incorporar en este update las han trabajado para que tú puedas estar 24 horas seguidas trabajando desde la mañana hasta la tarde quiero decir ¿qué son 24 horas? no es que digas empiezo o sea es tiempo real del juego es empezar a las 7 de la mañana con un tren empezar a llevar pasajeros a una estación no sé qué luego haces otra misión transporte de carga no sé qué vuelves tal al mediodía pasajeros unos cuantos por la tarde por la noche movemos vagones de aquí a allá los situamos todo donde tiene que estar etcétera eso son las 24 horas de tiempo real tanto en la realidad como en el juego que podemos estar empalmando misión tras misión me parece una cosa de auténtica locura y muy divertida o sea me gustaría ver cómo lo han conseguido montar ¿vale? dice que podemos disfrutar esa journey con cientos de escenarios tablas de servicio ¿vale? timetables de servicio y trabajos para completar a lo largo de toda la vía ¿vale? a lo largo de todo el escenario que escojamos coge el control de los trenes de una manera realística y explora auténticas rutas en estas journeys across the UK Germany and US ¿vale? es decir fijaros que han trabajado han trabajado estas rutas en UK en Germany y en Estados Unidos justamente las tres máquinas que vemos delante de nuestro ¿vale? está la de Estados Unidos la de Alemania y la de UK que casi no se ve pero está aquí a la derecha todos a bordo en este update gratuito luego explicaré un poquito el tema del update gratuito con lo de a un buen precio ¿vale? que esa controversia ya sé por qué viene y os la explicaré un poquito o sea abajo de todo Trensing World trae nuevas features características ¿vale? centradas en la experiencia del usuario en la experiencia del conductor de tren ¿vale? ¿eres nuevo por Trensing World 2020? ¿qué hay de nuevo en Trensing World 2020? pues tutoriales intuitivos esto mucha gente me lo decía por ejemplo los escenarios ahora mismo tienen dos máquinas tres máquinas el tutorial se hace solo sobre una máquina entonces cuando tú vas a hacer una siguiente misión de otra máquina de ese mismo escenario te sientes como un pez en un parking porque no te han explicado esa máquina cómo funciona y vas un poco perdido ¿vale? entonces lo que quieren arreglar es con estos tutoriales intuitivos tener como un pequeño tutorial en cada una de las máquinas que vayamos a poder utilizar en cada uno de los escenarios tiene un nuevo punto que se llama Action Point System este sistema Action Point os lo explico antes lo que hacía era a medida que tú ibas haciendo el escenario pongamos el ejemplo de un de un tren de pasajeros ¿vale? empezamos a una hora tenemos que llegar y me generamos tres estaciones tenemos que llegar una hora a una estación y a una hora a la estación final nosotros subíamos al tren cargábamos pasajeros nos daba un poquito de experiencia avanzábamos respetando los límites nos daba otro poquito de experiencia llegábamos a la estación a veces tarde a veces pronto nos daba experiencia llegamos a la estación final finalizábamos y nos decía has completado el escenario has completado las tres estaciones bien genial experiencia y ya está queda un poco pobre porque muchas veces decías hostia yo he llegado tarde a esta estación yo he llegado pronto a esta otra estación yo he pasado el límite de velocidad como nos ha pasado en el episodio anterior de Antrac he pasado el límite de velocidad durante un poquito de rato en este tramo entonces eso debería penalizar o debería puntuar bien esto es el Action Point System ¿vale? es un sistema que nos va a puntuar en base a puntos no en base a una barrita de experiencia que va subiendo y además en un en un desglose final vamos a tener toda la explicación de cómo funciona este sistema además hay el Route Progress Tracker ¿vale? que es como el trazador del progreso de la ruta que es un poco lo que os explico ¿vale? si respetas los límites de velocidad los semáforos etcétera etcétera todo detallado en los resultados del panfleto que os dan al final ¿vale? de la ruta como lo habéis hecho pues estará todo explicado ayudará a los jugadores a ser Masters of the Rail ¿vale? ser los los magos de los de los raíles ¿vale? Something new hay algo nuevo dice hay una nueva ruta West Coast Route que será lanzada a lo largo del Trainsing World 2020 en agosto 15 ¿esto qué significa? que tenemos por una parte el nuevo Trainsing World 2020 con tres únicas rutas ¿vale? estas que os voy a explicar las cuales tienen el sistema nuevo de centrado en el usuario ¿vale? esto es muy importante porque si os compráis otra ruta y esta ruta no ha sido trabajada con este sistema de Journey no lo vais a poder experimentar así que es importante saber que estas tres rutas son las que llevan el Journey ¿vale? el sistema este centrado en el jugador y aparte de esto se lanzará una nueva ruta que será la de West Coast ¿vale? luego la veremos es otra de las noticias que tengo aparte dice más detalles serán revelados que ya han sido revelados yo os explicaré sobre este addon el cual estará disponible separado del resto de Trainsing World Digital Deluxe Edition ¿vale? aquí ya empiezan a hablar de diferentes ediciones de el Train fijaros aquí están los tres paquetes o DLCs los cuales tienen importante tienen el Journey ¿vale? tienen esta experiencia centrada en el usuario a medida que nos vamos moviendo en Trainsing World las rutas de la colección de Trainsing World serán refrescadas para incluir tres de los mejores y más difíciles de este último año ¿vale? que son Main Special Ban espero pronunciarlo bien y que no haya muerto un alemán Northern Transpenine y Long Island Railroad ¿qué me pasa a mí ahora mismo? y además dice Plus de Great Western Making This The Best Deal Ever es decir además de Great Western Express haciendo el mejor negocio del siglo ¿qué me pasa a mí ahora mismo? yo tengo justamente la de Transpenine ¿vale? lo que me pasa a mí Northern Transpenine yo tengo esta de aquí y además tengo Great Western Express ¿qué me sucederá? que yo como no tengo Main Sheffard Ban y no tengo Long Island Railroad que es el metro americano y el tren alemán lo que me van a hacer es decir bueno te lo damos a un precio más bajo que si lo comprases de cero ¿de acuerdo? entonces como ya somos jugadores de Trainsing World a mí en este caso me darían estos dos a un precio más bajo ¿pero por qué? porque a mí me están actualizando un juego que yo ya he comprado si no tenéis Trainsing World no tenéis que sufrir porque la compra que vayáis a hacer de Trainsing World 2020 ya incluirá estos tres DLCs ¿de acuerdo? los tenéis aquí abajo es Trainsing World Northern Transpenine Trainsing World Main Speffard Ban y Trainsing World Long Island Railroad fijaros que los tres están bastante bastante centrados en el tema de pasajeros ¿vale? sí que es verdad que hay tema de carga pero se centran bastante en el en el de pasajeros ¿vale? visto esto vamos a ver un poquito las cuatro partes importantes que dejan al final de la página y luego vamos al vídeo Free Update ¿de acuerdo? aquí juegan un poco con lo de Free Update ¿vale? para que la gente no sé yo lo diría más claro ¿vale? porque la gente esto puede liar entonces tú obtendrás un update gratuito el agosto el 15 de agosto de Trainsing World incluyendo los Journey el nuevo sistema de puntos ¿vale? que hemos explicado y las Briefing Screens que son los resultados al final de cada una de las rutas tutoriales y mucho más ¿de acuerdo? expande tu colección y aquí hay un ticket ¿vale? entonces si tú no tienes Mindshipper Ban Transpenine o Long Island que es lo que me pasa a mí ¿vale? yo solo tengo Transpenine tú puedes expandir tu colección cogiendo estos desde el Game Store ¿vale? se supone que con un precio más asequible si eres nuevo en Trainsing World el agosto 15 no olvides coger Trainsing World 2020 que vendrá en PC PlayStation 4 y Xbox One y tendrá todos estos tres DLCs ¿vale? juega ahora y encuentra más información etcétera ¿vale? vale pues visto todo esto chicos pausa en la música momento importante ponerse serios vamos a ver el trailer vamos a ponerlo aquí a máxima calidad lo hago en grande y vamos a ver un poquito el trailer sobre este Transpenine World 2020 y yo me callo que es una auténtica alucinación vamos allá Great Western incluido también ¡Suscríbete al canal! Ahí está chicos ¿vale? en agosto 15 tenemos ya el trailer y ahí lo acabáis de ver al final justo lo decía ¿de acuerdo? aquí vale si lo cuadro bien ahí vamos quita esto por favor vale dice lo veis aquí abajo ¿vale? Digital Deluxe Edition Featuring a Brand New US Route ahí tenemos las dos versiones la versión normal y la versión digital la versión digital ¿qué va a traer? la nueva ruta que ahora veremos ¿vale? que incorporan en el West de Estados Unidos es una ruta al oeste y va a ser espectacular ahora os lo voy a enseñar solo será incluida en la Deluxe Edition ¿vale? en mi caso como tengo el juego principal también tendré que comprar esta ruta si la quiero traer que la voy a traer la voy a comprar y de cabeza porque me parece una auténtica pasada ¿vale? visto este vídeo chicos salimos atrás y ya podemos cerrar esta de aquí y vamos a la siguiente ¿vale? vamos a ver News Introducing Trainsing World 2020 más cosas sobre todo lo que os he comentado anteriormente sí que es verdad que ahora entran más en detalle vamos a ver imágenes vamos a ver cómo funciona todo esto del tema de la puntuación del sistema de puntuación vamos a ver cómo funciona el tema del Journey etc seguimos con la música vamos allá Master Bygone Regional Busy Commuter and Busy Freight Operation vale bueno aquí más o menos nos dicen que nos dicen un poco pues el tren regional el el commuter Busy es como con mucho tráfico ¿no? o hostia o joder no me sale la palabra bueno Busy ya me entendéis y luego Freight Operations que se refiere a el el Great Western ¿vale? o Transpenine bueno es una manera de darle como un pequeño una pequeña definición a los tres DLCs que vienen en este Tracing World nos trae un montonazo de rutas fantásticas locomotoras nuevas características updates y maneras de jugar ¿vale? aquí está un poquito el breakdown es decir el punto a punto que van a traer rutas ¿qué tenemos? una nueva colección de rutas ¿vale? si tú eres un nuevo jugador podrás directamente meterte en ellas pero para los que ya son jugadores de Tracing World podrán expandir la colección pagando ¿eh? eso está claro desde el Busy con Mutter Experience ¿vale? desde la atareada me sale la palabra atareada con Mutter Experience de Long Island a la ruta nostálgica de Transpenine ¿vale? que es justamente me la compré por eso porque es una ruta antigua que ya no existe y que es como muy va por las montañas y tiene muchas curvas hace vigilar mucho el tema de las bajadas y las subidas ¿vale? con el tren está muy chulo no hay más no ha habido más antes ¿vale? las rutas que son incluidas son vale aquí tenemos las rutas esto es muy importante chicos muy importante me habéis visto jugar ACX Heavy Howl ¿vale? esto solo está en PC ¿de acuerdo? si sois Playstation o Xbox este no estará incluido entonces tenéis perdón tenéis cuatro DLCs ¿vale? contar con eso si sois PC de booty iba a decir otra una palabra mansonante pero de booty porque tendréis este además Great Western ¿vale? que es el inglés el que ya conocéis trenes de pasajeros a corta distancia larga distancia a alta velocidad luego tenéis Mineshepard Band que es pasajeros y de doble piso y carga alemana Long Island Road que vendría a ser como el metro de Estados Unidos y Northern Transpenine que es una ruta antigua que no existe muy guapa de subidas y bajadas que tenéis vídeos en el canal además el CX Heavy Howl ¿cuáles son las nuevas features? el Journey sistema deja al jugador 24 horas de un juego secuencial en cada una de las rutas ya lo hemos explicado mejoramos los tutoriales y el tema de la puntuación al final ¿vale? para que los jugadores se puedan convertir en Masters del Rail es un poquito repetir lo que ya han dicho podrás chequear tu desarrollo durante todo el escenario durante cada uno de los escenarios con el nuevo sistema de Action Points el cual te va a premiar por completar objetivos y conducir de manera es que acuera así de manera acuera así es como tienes una buena puntería ¿no? de manera es que me sale de manera puntillosa de manera correcta ¿vale? de manera perfecta perfecta diríamos entonces podrás mejorar ¿vale? tendrás la de brief screen esta la cual te irá el resumen y podrás mejorar te enseñará y te dirá pues esto sobre todo esto es importante ¿vale? los speed limits que es lo que yo me quejo que a veces pues te los saltas y no pasa nada cambia tu escena ¿vale? el principal el menú principal te ofrece la opción de dar un vistazo rápido a la locomotora seleccionada antes de meterte directamente en los raíles y además con Tracing World 2020 tú serás capaz de cambiar entre diferentes dioramas para ah esto es raro o sea como diferentes fondos de pantalla en el juego es curioso ¿no? igual podremos elegir el fondo de pantalla de la máquina o algo así antes de entrar a hacer el escenario bueno ya lo veremos Overhauled User Interface nunca ha sido más fácil navegar por el menú principal con un diseño por líneas el cual te hará de manera o sea hará que estés en juego de manera rápida nunca hecho antes perdón por mi inglés es que mi español traduciéndolo voy construyendo a media que lo voy leyendo las revisiones en el game en la interfaz y en el y en el HUD permitirán una aproximación más lógica a cierto tipo de tareas y darán más profundidad al entendimiento de las instrucciones o el timetable ¿vale? sí que es verdad que cuando entrabas en un escenario te decía un tren ha sido abandonado o un tren necesita tiene problemas y no sé qué pero no sabías bien bien lo que tenías que hacer ¿vale? veías ahí una ruta no veías horas ni nada entonces entiendo que con esto también mejorarán que tú tengas una descripción de lo que has de hacer en cada una de las misiones para pues decir esta me interesa voy a hacerla ¿vale? ya tienes Trainsing Wall no te preocupes ¿vale? sale el 15 de agosto y obtendrás las nuevas características como una parte un update free de Trainsing Wall ¿vale? digo free porque sí que es verdad que el Journey y demás se incorporan de manera gratuita a las que ya tienes pero las rutas que no tienes las tendrás que pagar a un precio quizás rebajado ¿vale? esto aún no lo explican muy bien pero espero que sea algo rebajado todas las rutas y locomotoras actualmente pasan a ser parte de tu colección para para seguirlas disfrutando ¿vale? para las nuevas rutas incluidas en Trainsing Wall 2020 estas tres de aquí sobre todo es muy importante las otras rutas las disfrutaremos de una manera diferente ¿vale? o sea se está centrando en que estas tres están trabajadas de esta manera pero el resto no veremos si el resto las van incorporando ¿de acuerdo? tendrás la opción de upgradear para tenerlas si tú no las tienes por un discounted price aquí lo hice claro ¿vale? discounted price es decir la gente que ya tiene Trainsing Wall podrá obtenerlas con un precio descontado un precio con un pequeño descuento Trainsing Wall Digital Deluxe Edition ¿vale? la Digital Deluxe Edition trae lo que os decía ¿vale? a Brand New West Coast USA Route ¿vale? es la ruta de oeste de Estados Unidos esta ruta estará disponible también de manera separada para los que ya tienen Trainsing Wall el 15 de agosto ¿de acuerdo? vale te dice que te suscribas para más noticias y demás ¿vale? queda poquito ya queda poco para explicar pero lo que queda poco es importante tenemos aquí una imagen ¿vale? el DLC de la ruta esta de Estados Unidos esta no es la nueva esta es la que viene incorporada en el juego esta es la alemana muy guapo también trenes de carga esta es Transpenine lo que os decía ¿vale? trenes antiguos y también de carga pues potentes y tochos esto es un poco la visión de dentro del metro tenemos aquí la de pasajeros alemana ¿vale? que tiene el doble piso este está muy chulo y Great Western como no este DLC es increíble solo por este DLC yo ya he comprado el juego es una auténtica pasada Great Western me encanta el sonido los trenes las estaciones el paisaje todo es una auténtica pasada y este es otra vez Transpenine ¿de acuerdo? con esta máquina antigua estos vagones antiguos que son una pasada de ver por dentro si no habéis visto el episodio lo tenéis también en el canal y veis pues eso ¿no? que es una ruta complicada que sube por las montañas baja y demás está muy bien vale visto esto chicos cerramos una nueva pestaña nos quedan dos ¿vale? vamos a hablar un poquitín sobre Trensing Wall en detalle ¿vale? y diréis es que en el anterior te habéis dejado un vídeo no os preocupéis ¿vale? porque este vídeo explica mucho mejor todo lo que lo que quiero lo que quiero enseñar ahora ¿vale? creo que si le doy aquí a ver Trensing Wall esto es el no creo que la he liado la he liado a ver vale creo que es este creo que es este creo que es este creo que es este vamos bien vamos bien vamos bien vale este vídeo en este vídeo voy a intentar parar ¿vale? voy a parar la música quito ahí en este vídeo voy a intentar parar trocito a trocito para explicaros los detalles ¿vale? el sistema de puntuación el journey y todo eso ¿vale? esto es directamente todas las novedades que incorporan en este Trensing Wall 2020 vamos allá concentración ¿vale? ruta alemana descubre una nueva colección recordad los tres ¿vale? el de Estados Unidos de metro el alemán de pasajeros y mercancías el Great Western y como no Transpenine ¿de acuerdo? estas son las cuatro rutas incorporadas si tenéis PC también vendría la parte de CX Heavy Houl encuentra nuevas maneras de jugar esto es lo interesante aquí está ¿vale? no sé si lo he parado a tiempo dejarme a ver vale aquí ¿qué tenemos? tenemos continuar con el journey actual ¿vale? o pasar a este journey entonces tenemos aquí diferentes logros tenemos como un progreso un porcentaje ¿vale? y dice continúa con tu journey dentro de Trensing Wall como un nuevo conductor de la Steffar Van desarrollando tus habilidades en ambos trenes pasajeros y carga ¿de acuerdo? entrará dentro esto es lo importante chicos esto es el gran cambio que han explicado ¿vale? de el tema del journey tenemos aquí Start Journey esto justamente sería el botón de seguir el journey ¿de acuerdo? es decir fijaros que son 24 horas y vosotros podéis ir haciendo pues hoy voy a jugar mañana sigo jugando pasado sigo jugando entonces con este botón seguís progresando en ese journey de las 24 horas se divide en diferentes capítulos tenemos capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 4 y 5 creo que en la pantalla anterior se veía que habían 5 capítulos dejarme hacer un lunar mira ahí lo veis ¿vale? se ve poquito pero aquí hay un libro abierto con un 0 de 5 esos son los 5 capítulos y luego cada capítulo se divide como en escenarios tenemos la introducción y esto es muy bueno tío esto es lo que me estaba quejando también la introducción a la BR146.2 no es la introducción a ese escenario te pongo una máquina y ¡hala! ya puedes empezar a hacer escenarios no o sea aquí tendremos un pequeño tutorial para cada una de las máquinas si luego nos vamos a Passenger a Capter 2 perdona al capítulo 2 tendremos el tutorial de esta máquina ¿de acuerdo? entonces luego aparte de eso se separa pues en todas las paradas paradas limitadas de aquí a aquí todas las paradas de aquí a aquí todas las paradas incluye un sistema de reward de puntuación por medallas bronce, plata y oro dependiendo de los puntos que nos dé el action ¿de acuerdo? de momento esto es lo que podemos ver en esta pantalla de aquí vamos a seguir ahí estamos viendo que nos está enseñando ahí están los pasajeros Transpenine Great Western los pasajeros coge nuevos challenges ¿vale? aquí no sé por qué dice empieza unos nuevos challenges es decir empiezan unos nuevos retos y nos enseñan la máquina creo que esta es debería ser Great Western me suena que es Great Western bueno no sé de alguna manera no sé igual han mejorado la interfaz de las máquinas sabéis que muchas de ellas los botones por ejemplo de abrir pasajeros y cerrar pasajeros no tienen tienen que hacerlo con un menú de tabulador que quita un poco la experiencia esta real de ir apretando los botones del tren no sé si habrán mejorado esto de alguna manera por eso enseñan esto de aquí aquí vuelven a hacer hincapié ¿de acuerdo? es decir aquí tenemos desacople con una llave después las luces auxiliares está girándolas o sea parece que han trabajado un poco más todo lo que vendría a ser la interfaz de cada una de las máquinas de cada uno de los trenes donde tú puedes tocar al detalle cada uno de los botones esto me parece una auténtica pasada sobre todo importante es esto ¿vale? que no tengas el menú este del tabulador que es un poquito rollazo ah ojo ojo aquí es como han enfocado un tren a toda hostia y de repente mira ahí límite de velocidad ¿vale? o sea esto es importante se centran que van a penalizar o premiar que respetes los límites de velocidad que es una cosa que no se estaba haciendo hasta ahora era bastante obvia y ahora sí que lo van a hacer tenemos aquí el iconito que esto es el system de ¿cómo le llaman? no sé access point ¿no? access point pues tiene este iconito ¿de acuerdo? aquí veremos los puntos que nos va dando a medida que pues cumplimos con la la instrucción que nos dan en ese momento esto de aquí es el debriefing ¿vale? es la hoja de resultados al final ¿vale? el que nos van a dar conforme lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal por lo que puedo ver vamos a dar un poquito más por lo que puedo ver la línea roja vendría a ser los límites de velocidad por los cuales hemos ido pasando la línea verde sería un tracking constante de la velocidad del tren es decir el tren hemos arrancado hemos ido subiendo hemos respeto aquí el aldesto nos han permitido aumentar la velocidad hemos aumentado no se han vuelto a permitir aumentar la velocidad hemos aumentado aquí por alguna razón el tren ha tenido que frenar quizás semáforos en rojo perdón en amarillo o en rojo no lo sé creo en amarillo porque no ha llegado a velocidad cero sigue por debajo pero ojo aquí porque por una pequeña parte de tiempo hemos superado el límite de velocidad ¿vale? hemos bajado a muerte hemos frenado y luego aquí otro límite no respetado ¿de acuerdo? entonces seguimos teniendo lo de la experiencia parece ser ¿vale? autoruner es lo de la experiencia que sacamos en cada una de las máquinas rutas y nosotros como conductores el tiempo que nos ha llevado este escenario esta ruta la distancia que hemos recorrido en millas esto se podrá cambiar la distancia caminada ¿de acuerdo? porque tú puedes haber caminado o sea tú puedes haber conducido pero ya sabes que a veces tienes que cambiar para cambiar las agujas etc y luego los puntos totales son los 2620 que en base a estos puntos nos darán la medalla de plata bronce o sea bronce, plata o oro u oro vale de momento seguimos explora esto es muy importante explora y perdón que pare cada dos segundos pero explora explora la ruta con trabajos completos de alguna manera el tío va aquí encuentra un póster supongo que habrán trabajos de encontrar estos rewards nunca me he parado a buscarlos porque es un poco caos estar haciendo un escenario bajar ir a buscarlo o sea tienes que hacerlo como en modo libre pero bueno esto es raro porque más que un logro de encontrar un o sea en vez de encontrar un poste o algo esto es reparar una zanja de alguna manera igual hay alguna misión que es vete a tal punto y repara esta zanja no lo tengo ni idea esto es una llave alguna pieza de un tren no sé si también será una pieza que tengamos que recoger como logro aquí tenemos que hemos descubierto esto sería como el póster el póster blanco que nos daba una publicidad en este caso lo que haríamos es que se mostrara la ruta de Long Island y todo eso que nos va a ir dando aquí abajo lo estáis viendo marcadores de mapa esto de ser objetos esto de ser las vallas reparadas por alguna razón nos ha hecho esos tres y luego estos azules no tengo ni idea tenemos aquí los servicios 81 servicios es una barbaridad la distancia los tutoriales y los escenarios contenidos en Long Island Railroad por tanto ya sabemos que en el alemán y en el Long Island tienen 5 escenarios ambos ¿de acuerdo? vamos a seguir yo creo que más o menos Península Corridor Coming with Digital Deluxe es lo último que queda por explicar que es la Península Corridor os va a encantar este DLC además muchos de vosotros lo debéis conocer de cerca luego iremos al detalle en este vídeo pero fijaros yo me voy a callar alucinar con esta ruta que viene el 15 de agosto vale habéis alucinado ahora vamos a ver el vídeo en detalle ¿de acuerdo? ya hemos visto esto cerramos aquí esto más o menos lo va a explicar igual lo que os he ido explicando en el vídeo pues los lo explica igual yo ya me lo he leído lo podéis leer en la página web ¿de acuerdo? os explica pues los nuevos challenges dice una vez has completado los escenarios en las timetables tú puedes tú tienes todo lo que hay que saber para seguir mejorando los action points no access action points debrief screen aquí nos vuelve a enseñar otra vez pues la debrief screen y nos lo explican un poquito tu colección Great Western ¿de acuerdo? Long Island Railroad Main Spef Shard Van otro alemán que muere y Northern Transpenine ¿de acuerdo? y los que tienen PC Only lo vuelve a decir aquí además tenemos el C-Kicks Heavy Haul que es una auténtica pasada este DLC ¿de acuerdo? esto ya está chicos y nos vamos a lo último no quiero alargar mucho más el vídeo también quería dar las gracias por que estéis aquí escuchándome y leyendo todo esto conmigo es un vídeo un poquito tedioso pero es que hay muchísima información y quería daros toda esa información para que vosotros podáis elegir lo que sea mejor para vuestra cartera vuestra economía ¿de acuerdo? Tracy World California Dreaming ¿vale? como dice la canción Railroad Style vamos allá tenemos aquí una escena una imagen ¿de acuerdo? faltan detalles de gráficos que luego serán mejorados ¿vale? aquí falta pues el tema de la oclusión ambiental el brillo de la máquina y de los vagones ¿vale? hay muchas cosas que se ven que es una versión un poquito Early Access pero ahora veréis realmente el juego en sí y vais a alucinar antes de seguir ¿vale? lo único que aquí nos explica todo lo que trae esta nueva ruta ¿vale? nos explica pues la historia ¿vale? en 1860 entre San Francisco y San José el Railroad fue completada esto es más no lo voy a traducir porque es más de enriquecimiento de cada uno que quiera leerlo y quiera traducirlo hay mucha información sobre esta ruta muchísima y te explica que lo que viene el 15 de agosto ¿vale? viene pronto esta nueva ruta trayendo pues un commuter multitrack para operar con Caltrain que sería la empresa que opera estas vías ¿de acuerdo? y pues un poquito imágenes ¿no? y escenas de los vagones las máquinas y demás ¿de acuerdo? más historia un poquito los vagones una imagen de la máquina por dentro está muy bien y también una imagen de esto porque seguramente en alguna misión hay unos vagones de pasajeros que son que tienen motor es decir que son máquinas al mismo tiempo ¿de acuerdo? entonces nos enseña también la parte interior de esta de este vagón pasajero tren o máquina ¿vale? no sé cómo se llama y un poquito pues más imágenes ¿de acuerdo? esta por ejemplo también falta los brillos y demás se ve una versión alfa esta se ve más perfeccionada y seguimos con imágenes ¿de acuerdo? además nos dicen que también habrán operaciones con la Union Pacific de carga ¿de acuerdo? aquí lo vemos en paralelo los dos carga y pasajeros en corredor vamos a poner el vídeo chicos vamos a finalizar con este vídeo ¿vale? espero como siempre que os haya gustado si os gusta el contenido dejar un fuertísimo like siempre lo digo compartir el vídeo ¿vale? suscribiros porque yo estoy encantado de poder compartir esta información de haber hecho pues un poco de primeras reacciones para el sitio con toda la información y os dejo con el vídeo de la auténtica pasada de ruta que viene el 15 de agosto sobre todo importante recordar solo incluida en la Deluxe Edition si os compráis Transing Wall 2020 tenéis todo y además o sea si os compráis la Deluxe Edition perdón tendréis esta ruta si no compráis la Deluxe Edition no esperéis esta ruta porque estará separada tendréis que parar un poquito más para incluirla por lo que os digo porque cada uno se hace su propio Transing Wall yo hay rutas que no me he incorporado no me he puesto porque no me parecen divertidas no me parecen bonitas no me parece que sea una cosa que yo vaya a disfrutar así que cada uno se configura Transing Wall como quiere y esto yo creo que es lo bonito y lo que hace al juego crecer y tener profundidad vamos allá chicos con el vídeo aquí habrá música así que habrá un poquito de copyright yo lo que quiero hacer es hacerlo más grande me voy a ir a YouTube directamente porque lo quiero hacer grande a 1080 como siempre vale y vamos allá aquí os enseña la carga y la pasajeros y carga se ve una ruta bastante bastante transitada por lo que veo ya los vagones de dos pisos de pasajeros ya es bastante transitado pues nada más chicos aquí dejamos el vídeo espero que os haya gustado espero que pues hayáis podido entender un poquito todo lo que se viene el 15 de agosto y ya está vale dejo aquí el vídeo espero que disfrutéis nos vemos en los próximos episodios en el canal chao